En este vídeo hablaremos de expresiones con aves. ¿Sabes qué significa ser un gallina? Muy sencillo, un cobarde. Es cuando alguien tiene miedo de algo o en una situación concreta. Es una expresión negativa. Se usa para describir a alguien de forma crítica o como burla. Por ejemplo, no quiere viajar en avión porque es un gallina. ¿Y ser un gallo o un gallito? Pues todo lo contrario, significa ser prepotente. Arrogante. También se puede decir ponerse gallito cuando la persona actúa en un momento concreto, de una manera, mostrándose fuerte, sin miedo, prepotente. Hay algunas más, como no es moco de pavo, estar en la edad del pavo o pagar el pato. Pero te voy a dejar que seas tú el que averigües su significado.